Sí, definitivamente. Nosotros tuvimos los meses de septiembre, octubre, con una baja incidencia, pero ya lo que es a partir de la primera semana de noviembre comenzó a aumentar los casos. Definitivamente están siendo los más importantes en las consultas de pediatras como de neumólogos de adultos. Te puedo decir que mi consulta está totalmente abarrotada de pacientes con COVID. Yo, de hecho, después de dos años de mantenerme libre de COVID por mis cuidados, a pesar de estar tan expuesta, no me había vuelto a infectar y la semana pasada, señores, estuve infectada de coronavirus. Ya te puedes imaginar una persona que trabaja con tanto paciente como yo durar dos años sin infectarse y me infecté. O sea, es porque tenemos el virus por doquier. Todo aquel que tú escuchas que tiene esa gripecita, esa sintomatología de vías aéreas altas, pues es muy probable que de tantos que están alrededor nuestro diciendo que tiene una gripecita sea COVID. Esa es la realidad que estamos viviendo actualmente. Esa es la realidad que estamos viviendo actualmente.